Cuando ya es una suma, en este caso cuando nosotros ya hayamos un cateto, no es una suma, sino una resta, entonces sí importa que ustedes coloquen de primera la hipotenusa. ¿Por qué? Porque si no colocan de primera la hipotenusa, les va a quedar negativo y estaría mal. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? Díganmelo por favor. 13, ¿cierto? Entonces, ¿qué haría? 13 al a 2 menos 8 al a 2, ¿cierto que sí? 13 al a 2 menos 8 al a 2. Pregunta, ¿estaría bien que yo pusiera, en este caso acordémonos que estamos hallando, es un cateto, ¿no? Estaría bien que yo pusiera 26 en vez de 113, en vez de 113, ¿por qué se pone? En vez de 169, ¿estaría bien que yo pusiera acá 26 o tendría que ser 169? 169. Gracias por ignorarme. Y aquí sería 8 por 8, 64, ¿listo? Porque pilas con eso que se multiplica el número dos veces. Efectuó la resta y 169 menos 64, eso me daría 105. En este caso acordémonos que esto no es la hipotenusa, sino un cateto. No siempre la cosa que tenga raíz es la hipotenusa, ténganlo en cuenta. No siempre lo que tenga raíz es la hipotenusa. En este caso, lo que nosotros estamos hallando acá es un cateto. Lo que nosotros acabamos de hallar es un cateto y procedemos a sacar, solamente voy a sacar las de alfa, nada más. Las de beta no, las de beta ustedes la van a hacer, porque ya no nos queda tiempo. Entonces, vamos a sacar lo de alfa y ustedes ahorita hacen lo de beta, o cuando hagan la actividad. Entonces, acá. Primero. ¿Cuál sería el cateto opuesto de alfa? Díganmelo, por favor. ¿Cuál sería el cateto opuesto de alfa? Raíz cuadrada de 105, profe. Raíz cuadrada de 105. Muy bien, señorita. Ella, como lo puede ver, el cateto que está al frente de alfa sería lo que acabamos de hallar, que sería raíz cuadrada de 105. El cateto adyacente, 8, y la hipotenusa sería el 13. Pilas. Acá, el que tiene raíz no es la hipotenusa, es el cateto opuesto de alfa, en este caso. Vamos a proceder a sacar las razones trigonométricas de alfa. Faltarían, en este caso, repito, de tarea les va a quedar porque no vamos a alcanzar, o voy a mirar a ver si alcanzo, de sacarlas de beta. Entonces, cateto opuesto, seno de alfa sería igual a cateto opuesto, que sería raíz cuadrada de quién? De 105. Gracias por ignorar a la profe. ¿Sobre qué? Sobre la hipotenusa, que sería 13. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Raíz cuadrada de 105 sobre 13. Eso nos daría 0,78. Ese sería nuestro seno de alfa. Ahora, coseno de alfa sería igual a cateto adyacente, que sería igual a qué? A 8 sobre quién? Sobre 13. Acordémonos que en esta ocasión la hipotenusa no tiene raíz, solamente es dividir 8 sobre 13. Y 8 dividido entre 13, eso nos daría 0,61. Por último, tangente de alfa sería igual a raíz cuadrada de 105, que sería el cateto opuesto, ¿sobre qué? Sobre 8, vamos a ver cuánto nos da. Raíz cuadrada de 105 sobre dividido entre 8, eso nos daría 1,28. ¿Listo? 1,28. Y eso sería las razones fundamentales de alfa. Ahora vamos a revisar las inversas, que serían exactamente las mismas, pero teniendo en cuenta que lo único que hago es girar. Entonces, aquí ya no sería raíz en seno de alfa, no sería igual a raíz de, como en seno de alfa, raíz de 105 sobre 13, sino sería 8 sobre qué? 8 sobre raíz de 105. ¿Cierto que sí? Así sería, 8 dividido entre raíz de 105. 8 dividido entre raíz de 105, eso nos daría 0,78. Y acá sería no 8 sobre 13, sino 13 sobre qué? Sobre 8, que eso sería igual, 13 dividido entre 8, sería igual a 1,62. Y por último, sería igual a raíz de 8 sobre qué? Sobre raíz de 105. 8 sobre raíz de 105. Y eso nos daría... Ah, no, perdón. Aquí, aquí yo lo hice mal, ¿no? Aquí es 13, perdón, disculpen. 13 sobre raíz de 105. ¿Saben qué harto atención que me están prestando? Sería 1,26. Acá sería 1,26. Puse mal los números. 1,26. Y acá sería 8. Aquí sí sería 8 sobre raíz de 105. Y eso sería igual a 0,78. Listo, jóvenes. Todavía nos queda 8 minutos de... 6 minutos de clase. Vamos a hacer de una vez lo de beta para que lo tengamos claro y luego digan que la profesora no nos lo explica. En este caso, vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Si alcanzamos a hacer lo de beta. Acá. ¿Quién me dice cuál es el cateto opuesto de beta, jóvenes? Todavía tenemos 5 minutos de clase. ¿Cateto opuesto de beta? 8, brother. 8, muy bien. Excelente, joven. Gracias por decirme. Cateto opuesto de beta, como lo indicó el compañero, es 8. La hipotenusa es raíz de 13, como en el anterior. Y el cateto adyacente sería raíz de 105. Entonces, vamos a sacar las razones trigonométricas de beta. Listo, vamos a sacar las razones trigonométricas de beta. Así súper rápido, en 5 minutos. Listo. Cateto opuesto de beta, que es 8, ¿sobre qué? Sobre 13. ¿Cuánto nos da 8 sobre 13? Esos datos ya los tenemos. 8 sobre 13 nos daría 0,61. Ahora nos dice que es raíz de 105, ¿cierto que sí? Sobre, sobre, sobre 13. Raíz de 105. Raíz de 105 sobre 13. ¿Cuánto nos da raíz de 105 sobre 13? 0,78. Por último, sería 8 sobre raíz de 105. ¿Cuánto nos da 8 sobre raíz de 105? ¿Cuánto nos da 8 sobre raíz de 105? Nos daría 0,78. Y ahora, cosecante, las inversas de beta. Las inversas de beta, ¿cómo serían? Quedan todavía 4 minuticos. Las inversas de beta, ¿cómo serían? Es exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Acá sería igual a 13 sobre 8, ¿cierto que sí? 13 sobre 8. Acá sería igual a 13 sobre raíz de 105, ¿cierto que sí? Acá se me olvidó decir. ¿Cuánto es 13 sobre 8? 13 sobre 8 sería igual a 1,62. 13 sobre raíz de 105 sería igual a 1,26. Y, por último, raíz de 105 sobre 8, ¿cierto? Que sería igual a raíz de 105 sobre 8, que sería igual a 1,28. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? No, señora. Listo, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Ya saben, el taller número 6 se entrega hoy. Ahí sí, ya yo les mandé desde la vez pasada dos ejercicios. El taller número 7 se entrega de hoy en ocho días. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Chao, profe. Gracias por la clase. Chao, chao.